Habitantes de San Pablo Autopan, Estado de México, sufren la contaminación de sus pozos artesianos por gasolina procedente de tomas clandestinas y acusan que las autoridades no han remediado el problema. En un recorrido por la zona, Reforma comprobó que el agua extraída de esos depósitos es anaranjada, grasosa y huele a combustible. Los pozos afectados se ubican a 200 metros de una válvula reguladora de presión del poliducto de Pemex, Tula Toluca, que según vecinos fue perforado para ordeñar gasolina. Ahora esto ya estaba tapado. Y vea, lo tapan y lo vuelven a escarbar. Ahí está. Aquí fue donde me golpeó. Ya muchos tienen temor. Yo también tengo temor por muchas cosas que han pasado, pero ¿quién va a alzar la voz a nombre de los vecinos? ¿Ya quieran remediar cuando llegan a cientos de muertos? Porque no sabemos a qué grandeza puede pasar. Por ejemplo, ahorita lo que estoy comentando. Yo les dije a los de la camioneta de los de seguridad de Pemex, porque vino un contingente, digo, revisen, pidan la orden y pasen a revisar las viviendas que no son de aquí, porque nosotros somos nativos de aquí, pero hay mucha gente que viene de fuera. No sabemos si viven, nunca vemos gente. ¿Por qué no revisan? No. Vinieron químicos, supuestamente, del gobierno del estado a tomar muestras, pero se las llevaron y no sabemos qué. Ahora, si ustedes vieron ahorita el agua que está en los pozos, sin tanta ciencia, sin tanta química, están contaminados. Ya van dos señoras que mueren de deficiencia renal. ¿Por qué han consumido el agua de ese pozo? Ahora está la tercera hermana enferma. Está en una situación grave. Igual, digo, tres personas de la misma familia con insuficiencia renal. Son cuatro comunidades que si sigue avanzando esa contaminación va a ser terrible para las cuatro comunidades. Ahora, hubieran venido tiempos de que estaba verde los cultivos. Estos cultivos llevan cuatro años que no se da. Se hace el trigo, el maíz, no se da. O sea, y estas eran unas parcelas que producían muchísimo maíz, trigo, papa, por la humedad que había.